es un 57% que tiene y obviamente eso se incrementó obviamente por el tema de la pandemia porque muchas personas cayeron en la informalidad, perdieron sus empleos en ese momento y se han quedado en ese empleo informal, sin embargo se recuperaron la mayoría de los empleos y hemos ido captando nuevamente esos empleos que se fueron al informal, a la formalidad, sin embargo seguimos en ese 57, 58, como estancados ahí. Muy alto. Muy alto, incluso en esta reunión de la OIT que compartimos a nivel empleador, casi todos los países de Latinoamérica tienen la misma situación y la misma preocupación, unos con unos niveles más altos que otros, entonces en ese sentido... ¿Cómo nosotros estamos? ¿La media más alta? Muy altos, muy altos. Estamos en los más altos de la región. Estamos muy altos, sí, casi en los parámetros más altos porque yo he escuchado a otros países que decían que tenían un 30, otros países decían un 22 y lo decían el candalizado, entonces realmente un 57 es muy alto, muy alto, entonces tenemos que buscar mecanismos para poder incentivar a que esas empresas pequeñas que están, normalmente son micro y pequeñas, que están en el sector, pasen a la formalidad, pero tenemos obstáculos que nos impiden. Uno de ellos pues es el código laboral, que tenemos un código laboral del año 92, ya tenemos 31 años con este código que requiere una modernización, requiere actualizarlo a los nuevos tiempos. El 92, acá, la industria, el comercio, el sector empresarial completo se ha transformado. Tenemos la minería, tenemos el comercio, tenemos el servicio. Antes no teníamos quizás industrias que trabajaban 24 horas. Entonces necesitamos fomentar esas jornadas laborales flexibles, que las empresas tengan la flexibilidad y que el código se lo permita de negociar con sus empleados cuál es la jornada que le beneficia a los dos. Muchas industrias hablan del 4x4, sobre todo en el sector hotelero, donde el trabajador va cuatro días y descansa cuatro. Entonces eso es bueno porque hay personas que viven alejados de sus lugares de trabajo. Incluso muchas empresas del sector turismo le dan transporte, le ofrecen el transporte, le cubren a esos empleados.